Oración Gracias por mis hijos Gracias por mis hijos, Señor. Te pido que ellos te miren a través de mí, y por ello te sigan. Señor, por favor perdóname cuando cometa un error, y ayuda a que ellos me perdonen también. Señor, te ruego que mis pequeños vean y se den cuenta dentro de su corazón cuánto los amas, y que sepan que yo también los amo, aun cuando cometan errores. Ayuda a mis niños para que sepan que ellos fueron hechos de una manera tan admirable y tan maravillosa, y que tienes grandes planes para sus vidas, y que les ayudarás a prosperar y tener esperanza, aun cuando los tiempos sean difíciles. Te pido para mis hijos la fortaleza, para que al hacer cosas difíciles, nunca se rindan. Permíteles, te lo suplico, Señor, que aprendan de sus errores, y vuelvan a levantarse cuando caigan. Dales la sabiduría para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Y protégelos de caer en las trampas de la adicción, el abuso, la ansiedad, la depresión o el orgullo. Te pido que mis hijos entreguen su pequeño gran corazón a ti, y cuando alguien trate de quebrantarlos, tú puedas estar ahí para hacerlos sentir completos otra vez. Ayúdales también, Señor, a tomar buenas decisiones, que tengan impactos positivos en su futuro. Capacítalos con aquello que tienes reservado para ellos. Ayúdales a mantener siempre la mirada firmemente dirigida hacia ti y hacia tu voluntad, para que estén siempre en sintonía con lo que tú quieres que hagan. Dale hambre de tu palabra y ayúdales a guardarla celosamente en sus corazones. Señor, ayúdame a realizar todo aquello que esté en mis manos, para enseñarles a ser personas independientes, que te amen, que amen a la gente y sirvan a tu palabra. Cuando ellos se caigan y duden de sus habilidades o de su misión en este mundo, ayúdame a decir las palabras correctas, portadoras de esperanza. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias por este grandioso regalo que es verlos crecer y aprender cada día. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias por amarlos aún más de lo que yo puedo hacerlo. Sus vidas están en tus asombrosas y amorosas manos, Señor. Míralos, protégelos y manténlos siempre saludables, fuertes, inteligentes y amables, para que ellos puedan iluminar con tu luz. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Te lo pedimos, Señor. Así sea.